cómo les va cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso una nota de crack café ya hemos tenido alguna en nuestro canal y hoy vamos a recibir a sebastián morgueos sebastián morgueos ustedes imagino lo recuerdan por su pasaje nacional y por supuesto sobre todo por su presencia en huracán de parques patricios así que bueno primero que nada agradecer a sebastián porque sobre todo por la humildad porque la verdad que nosotros hemos intentado hablar así lo mismo con camilo mallada que por el peñarol hemos intentado hablar con de repente con otros protagonistas del fútbol y no todos tienen la amabilidad de tomarse un tiempito para charlar con nosotros así que nada se va primero que nada agradecerte por estar con nosotros y por este por bueno justamente por no perder esa esa humildad no hola nacho cómo están tranquilo un placer te agradezco me parece que van cada uno para mí sencillo hacer una nota o algo con el estilo pero tranquilo seba contame incursionaste en en el streaming contale un poco a mi audiencia a mi canal a los suscriptores de lo que estuvo tu canal publicitarlo por supuesto y contame un poco de qué se trata te comento pasaron un par de sucesos y estaba con mi familia un día me llamó un amigo que tiene un canal en huracán que es partidario nos pusimos a charlar no llegaba a 50 suscriptores yo tenía más que nada de joven para seguir algunas tonteras y nos pusimos serios nos pusimos a trabajar llegamos a los 50 suscriptores para poder grabar y arrancamos y lo que estamos tratando de hacer es que el canal el urumorquio obviamente sea anécdotas con compañeros técnicos que han pasado por mi vida personajes únicos pero más que nada anécdotas que nunca se contaron que hayan pasado en un vestuario con esa persona conmigo o con otras personas pero ya hemos sido testigos de lo que pasó y hay veces que pasan muchas verdades el otro día lo hablamos con mi urindisi que está grabado va a salir el 5 de julio y hablamos de cosas yo con miguel estaba tiroteado o sea en un momento estábamos medio como viste estaba peleado de alguna manera ponele peleado pero tiroteado yo era más amigo de babington que se había así había ido hace un año atrás y entre ellos había un poquito de pica bueno de veces como esa y bueno yo tuve el tiroteo con miguel pero bien siempre con respeto nos dijimos las cosas de frente y después vino a mi programa estuvimos hablando y la verdad fue espectacular la charla es un amigo o sea las cosas que pueden pasar con gente bien vos tenés problemas decir las cosas de frente que la dice a vos nunca salió a ningún lado nunca le hicimos pública nunca se entró la prensa pero a su vez hoy tenemos esa generosidad de las personas de bien de decir una cosa de frente de salir de mi programa y poder contarlo como una anécdota más que a eso va el programa cosas que pasan en la cocina del fútbol y que muchas veces no sale se tiene ahí y hoy se cuenta con una anécdota entonces creo que es enriquecedor no matamos a nadie no le damos palo a nadie sólo hablamos de nosotros y la forma que la pasamos y la pasamos bien o qué y lo contamos exacto se va y después retomamos por supuesto a lo que es tu canal que está comenzando y que hoy evidentemente te va a ir bien eso está claro ya lo hablamos esto por por privado contamos un poco y contarle a la gente cómo comenzaste tu carrera vos sos de montevideo naciste montevideo sos del interior de uruguay no no yo soy de montevideo nací en la zona del prado me crié entre la comercial marcelino sucio blandengue con mis abuelos ponen sus hinchas de goes en básquetbol ahí blandegues es como la intersección entre la hinchada de goes y la de aguada y la de aguada claro es una chica en la gruda pero digo nada tengo un amigo tengo un amigo en la plata que es hincha de goes esa este que nos ve siempre además cada vez que voy para allá para la plata este charlamos un poco es hincha de gimnasia por supuesto porque vivo allá es hincha de cerro y de goes es un equipo muy popular no goes sí a ver el clásico en básquetbol es goes aguada yo sé que nacional y peñalos se llevan toda la tarjeta pero digo goes y aguada son los clásicos del básquetbol uruguayo goes no ha salido campeón pero copamos en todos lados me parece que es la hinchada más fiel que puede existir con la de nacional obviamente exacto y vos o sea vos siempre fuiste hincha de nacional o te hiciste cuando fuiste a la formativa no siempre siempre fanático mi viejo era fanático nacional éramos enfermos de verdad con mi viejo no se podía nombrar en otro equipo no había chance por ejemplo porque viste cuando sos jugador de fútbol de repente este ha pasado un montón bueno morena por ejemplo era hincha de nacional y terminó yendo a peñarol y se hizo bueno es ídolo de peñarol había alguna chance de repente de que si cuando eras chico dijeran che mira este no se puede y contigo ir en el 2003 y no no había chance no no me llama el pollo madrid que era mi representante me hacía la oficina y no sabía para qué me dijo de cal tranquilo que tengo un club me dice te voy muy bien y bueno estaba con mi viejo te la cuento siquiera la anécdota voy con mi viejo me voy en el auto llego a la oficina no sabía con quién me iba a reunir y cuando entro estaba de oír y bueno nos pusimos a charlar que quería que yo estaba en Rusia después salía en San Lima y bueno querían que de ahí me uniera para peñarol y bueno hasta hablé con Damiani estuvieron toda la tarde tratando de de convencerme de ponerme más plata y más plata para ir a jugar a peñarol y siempre fue que no, que no, que no, que no y cuando llego a mi casa mi padre contento esperándome viste para la cena me dice ¿cómo te fue? contame me dice me dice nada, guardate no me lo vas a creer no me dice ¿qué pasó? me dice nada, me llamó la gente de peñarol estaba ahí, iba a ir, hablé con Damiani y no sé qué me dice nada, me hice un chiste, me estás jodiendo ¿te quedaste a escuchar la charla? me dice ¿escuchaste la propuesta? me dice y no me habló mi hijo tuve que ir al cuarto y todo y no me hablaba me dijo hasta que no llames y digas que yo ya dije que no gorda, no me importa quiero que lo veas adelante de mí adelante de mí adelante de él si no, no me hablaba no me habló estuvo como cien cuartos la única vez en mi padre y no me habló bueno, sí por ejemplo yo te cuento una de mi abuelo que fue campeón de nacional en 1933 con el hermano, los dos que antes de ir a nacional el primero que fue, fue el más conocido de los dos que jugó en la selección uruguaya 24 y 30 en el 28 no jugó porque era un empleado público y no podía ir era el más conocido de los dos entonces Soylo que era el más conocido hace fuerza para que llegue el hermano que fue mi abuelo y ahí después se da la llegada nacional de mi abuelo pero antes de que llegara nacional tenía la propuesta de ir a Peñarol es decir, de ir desde Canelones que jugaba en Canelones a ir a Peñarol y no, no por supuesto que en ese momento no eran 100% profesionales porque no vivían del fútbol pero dijo que no o sea, prefería seguir jugando en Canelones antes de jugar en Peñarol creo que a veces el fanatismo puede más que que el dinero en el caso tuyo porque era era el abuelo en mi vida pasó siempre lo mismo siempre tomé las decisiones de más de sentirme bien cómodo yo con mi persona y estar en el lugar que yo quisiera estar que ir por la plata me fui de Rusia porque me llamó Juan Ramón que me conozco de niño Juan me olvidando más o menos el tema de Rivas yo fui a Moreno jugando de 9 a Carrasco de 10 a Alexis Noble de 11 a Alberto Vizca de 9 y perdón Alberto Vizca de 7 y Revetria de 9 o sea el Heber así que nos sacamos la foto con Carrasco lo de Nacional y con Moreno lo que eran de Peñarol ahí va entonces viene un chico vos ser Nacional digamos sos fanático llegaste a jugar en Primera por supuesto pero en realidad tú digamos el hincha el hincha Nacional te ama por lo que vos sentís por el club ahora el que te ama de verdad y que sos y oro es ahí en Huracán vos ahí la rompes toda o sea vas y ascienden y haces goles haces como 20 goles o sea le haces un gol a San Lorenzo una locura ¿no? sí gracias a Dios no fue bien y nada no sé si yo me siento muy querido por la gente siempre dije que soy un hijo activo por lo que la gente hizo por mi persona me han tratado espectacular no tengo nada para decir pero nada yo trato siempre la pelota bajo el pie tranquilito no sumamos un carro que no es digo que la gente si lo diga me parece perfecto yo sentirme identificado con el club sentir que sí soy hincha del club porque me hicieron sentirlo de esa forma es raro ¿no? ser hincha de Nacional y acá en Argentina cuando venís hacerte hincha de un club no es fácil sentirte identificado como le he osincrasi al club del hincha no es fácil pero tuve la suerte que me pasó en la vida y bueno hasta tuve que dejar plata porque lo sentí de esa forma para poder mejorar Rusia así que la verdad que por eso me siento feliz lo siento contento estoy realizando hay una imagen tuya yo me acuerdo aparte porque en ese momento ya se consumía te hice sport y llevaba mucho el fútbol argentino aparte yo era consumía muchísimo el fútbol argentino te hice sport el gráfico bueno de hecho me hice hincha de gimnasia y ahora soy socio tengo amigos allá y eso sobre todo por el gráfico después vino te hice sport y todo eso pero hay una imagen cuando vos haces un güey que te levantás la camiseta de Huracán y tenés una remera de Nacional que eso fue como para el hincha Nacional fue como diciendo este tipo es un fenómeno o sea porque no lo hace cualquiera te salió ahí ya lo tenías pensado yo te comento yo tuve que pedir permiso para usar esa camiseta decía Nacional el escudo el cercano del fútbol uruguayo esa remera yo tuve que pedir permiso a la dirigencia de Huracán para jugar con esa indumentaria abajo en la de Nacional porque lleva también los colores de San Lorenzo azul y blanco zafaba azul y blanco zafaba no estaba en rojo y bueno pude ponerme la camiseta Nacional y jugaba siempre con ella y tuve la suerte de ganar un clásico con ella después jugaba siempre con ella hicimos un gol o sea esa camiseta fue muy cábala para mí porque me fue muy bien con esa camiseta con esa remera Nacional abajo y bueno después que hice el gol con la de Goes pero ahí sí ya no me dejaron porque era rojo y azul claro hasta acá llegamos me dijeron con Nacional sí y Goes no me decían ¿hay alguna anécdota de algún clásico que bueno a ver con San Lorenzo o bueno no sé algún clásico con Peñarol no recuerdo exactamente si llegaste a jugar algún clásico calculo que sí pero no me acuerdo ahora de memoria porque en esa época además me imagino y a ver por la forma de jugar que no existía el VAR que antes se podía viste yo qué sé arrimar para usted para los agueros creo que jugar sin VAR me imagino que era mucho más para los de ahora o sea podías arrimar de repente una piernita hablarle al árbitro decirle déjame pegarle una había como alguna anécdota con un árbitro con algún rival de esa época mira una nacional Peñarol si querés te cuento también la calza dale dale que me gusta yo juego el primer clásico oficial en una liguilla con fleitas juego central por izquierda con Damián Rodríguez de la saga y bueno yo tenía que bancar siempre a Lucho a Lucho Romero viste que en ese momento Lucho Romero era el palco que había que bajarlo y de mil cosas más y bueno me va muy bien en los primeros 40 minutos gané siempre por arriba estuve firme y se vio un córner y en ese córner lo voy a agarrar a Lucho y estaba Damián me dijo me lo quedo yo me lo quedo yo viste pero me va a matar Roberto me lo quedo yo me dijo bueno voy a otro a otro jugador a tomar en el hombre a hombre justo Lucho hace el gol y bueno cuando llegué me cago a pedido de Roberto que no era culpa tuya no era culpa tuya y bueno era mío o sea por qué lo cambié de otro jugador era tuyo exacto y bueno Damián se quería hacer el cargo obviamente y Roberto me dijo Marca fue a Calampi adentro bueno listo buena suerte comí del plato era mío sí 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 era tuyo sí sí era bravo igual Lucho era bravo sí pero veníamos bien vos sabés que veníamos bien psicológicamente lo tenía lo dejé un minutito y suerte y vos sabías ahí Seba vos sabías que él era hincha nacional eso se sabía en ese momento o no ni idea yo me había llevado un comentario pero porque él jugaba en Basáñez y papá era muy amigo de Loreja González en ese momento que era el presidente sí sí claro sí estaban siempre en el hipódromo de Maroñas o en la piedra y bueno yo cuando iba estaba Loreja con una banda de muchachos interesantes se comían asado y 10 mil cosas más y bueno yo trataba de estar con el viejo obviamente porque eran toda su gente y sus amigos pero había momentos que el tema estaba estaba pero bueno es parte de la vida y de la calle un poco también te vas haciendo era otra época me parece también había otro respeto otros valores no era como decís vos de repente era gente grande por hongas que se paraban de todos lados que pateaban bien y el tema era respetar exacto pero si había algún claro había tenido la nación ahí va y en San Lorenzo el gol a San Lorenzo por ejemplo que te pasó ahí por por la cabeza cuando haces ese primer clásico es que era mi primer clásico jugando en primera y cuando voy la hinchada de Huracán sube en el lado derecho baja por la popular corriendo y entra hacia la mitad de la cancha o sea hacia la mitad de la tribuna que hace la entrada obviamente como todas las barras de un lugar a otro y bueno bajaba por ese lugar y el córner venía de ese lado yo en ese córner tenía que ir más atrás porque yo siempre iba de mitad de punto a segundo penal o de segundo palo al punto penal esa era mi zona para entrar y cuando estoy así me quedé mirando la barra viste como venían entrando en una manada o sea te estoy hablando que eran 60 metros hacia abajo estaban gente 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 y me quedé mirándolo fue espectacular y bueno la persona que iba conmigo Gaby Lobos que iba a punto penal y primer palo pasa a segundo y yo voy al primero ahí le anticipo a Puerto Carrero y hago el gol y bueno obviamente justo voy para ese lado a festejar con ellos que estábamos justo entrando una locura sí espectacular nunca he visto y ahí claro ahí te metes en el bolsillo al hincha ya está es mejor imposible igual ya veníamos muy bien con la gente linchada yo tenía una de las personas que maneja linchada hasta ahora es muy amigo mío y unos cuantos son muy amigos míos que siguen estando pero ese jugaba el Playstation conmigo llegó mi viejo en el ascenso de la final de la cancha de Quilmo digo que mi viejo bueno contó que había un fútbol artificiales para entrar en la cancha de Quilmo la ruta 2 cuando vas para la plata o para valer plata cuando entras hasta la villa y bueno ahí se cubre ahí estaba complicado claro claro que grande sí bueno por eso pero eran otros tiempos ahora me parece que se perdieron un poco los códigos es como más complicado me parece en general tenés una pelea de repente un mano a mano con alguien y capaz que te pegan no sé un botellazo en la cabeza o te clavan un puñal o te pegan un tiro antes no pasaba eso el que perdía perdía ¿no? y chao por lo menos hay muchas cosas que que sí eran habían otros códigos pero digo yo estuve lamentablemente cuando asesinaron la Diego pasada en ese tratamiento a Diego lo cortan a 20 metros míos puede haber sido yo puede haber sido con cualquier otro chico siempre cuento esa lamentable historia sí fue con con un corte y digo éramos 50 pibitos de 16 a 19 años que sí parábamos con la barra yo tenía para entrar con el carnet vos estabas en informativas ahí sí 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 estaba iba siempre a relacionar con la gente linchada y nosotros éramos 50 y ellos bajaron tres camiones y bueno los 50 no fuimos a pelear pero fuimos con las manos y sí sí bueno sí no hubo todo por un trapo que se llevaba colgado en el cuello digo no no valía la pena hacer esa banda la verdad que siempre digo lo mismo yo por eso sigo siendo hincha nacional y cada vez más hincha cada día que pasa creo que no somos ni mejores ni peores creo que somos distintos y se nota la lengua y te gustaría en algún momento volver nacional en algún rol tengo la verdad yo soy hincha nacional ahí va ya soy demasiado partícipe en un club me siento muy identificado con nacional siento que también me identifican con nacional así que digo yo soy feliz siendo hincha nacional no necesito estar dentro de un club para sentir el cariño de repente no sé mañana viene viste que hay en Buenos Aires mismo hay una filial y hay gente que de repente transmite a nacional por streaming si mañana dicen che Seba no querés comentar por streaming en la partidaria tal no negativo no no yo no me meto en la política del club ni nada por el estilo es muy amigo Ale Vali que es el presidente son gente amiga Ale es como un primo para mi de la vida porque se ha portado muy bien conmigo tanto él como que para descanse Víctor Víctor que para descanse se han portado muy bien conmigo han estado siempre al lado mío así que digo jamás me meten en la política nacional para mí nacional es sagrado no yo les decía comentar algún partido de lo futbolístico comentar un partido de lo futbolístico de lo táctico nada no 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 puedo hablar de cualquier club menos de nacional y cómo la ves para me parece el partido más importante de los últimos años con San Pablo que creo que en el parque es como una final pensando en pasar Olimpia y después esperar a ver qué pasa con el campeón de la libertad ¿cómo lo ves? el campeón de la libertad está por descender sí, sí Fluminense sí le echaron al técnico ahora nada yo ahora si no lo veo bien pero me pasa que hay que Juan Callao a cara de perro con el cuchillo entre los dientes exacto la vieja escuela sí no pasarlo de roca no pasarlo de lo que era me pasa que hay que estar piano a piano exacto Seba bueno después vas al exterior decías por ahí Rusia ¿cómo te fue en Rusia? ¿cómo la pasaste? yo algo leí pero bueno muy heavy heavy ¿no? sí muy muy la verdad que estaba muy cómodo estaba bien fue la única vez que me pagaron tres meses adelantado de mi salario porque al principio nos costaba cobrar con Víctor López el zurdo que estaba conmigo hicimos ahí una llamada para poder cobrar nuestro surdo y bueno nos pagaron lo que nos debían tres meses más tres meses adelantados para que nos quedamos tranquilos fue la primera vez la pasé en ese sentido muy bien en el tema del fútbol ruso en ese momento no había doping no sé cómo estará ahora la fecha fija si se respeta pero después viste que en Europa en junio te dan la famosa ¿cómo es? el descanso ahí no está porque de enero a marzo no se compite por el tema de la nieve y es complicado yo estuve tres meses cuando llegué a Rusia viviendo fuera de Rusia porque íbamos a España Chipre Budapest Turquía Antalya Belek digo lugares para hacer la pretemporada y nos quedamos 20 días ellos volvían a a Rusia y nosotros estábamos 20 días con el surdo estando en España o en distintos lugares esperando de ir a la pretemporada y seguir la gran tres meses porque no se podía levantar no se podía entrar pero sí estuvo complicado me secuestraron me gatillaron en la cabeza y me sacó el cónsul gracias a mi vieja que para descanse fue la que la que salió que es un rito López que avisó justo a mi vieja y eso porque está el mal de la cabeza los rusos digo por algo en particular no, no, no faltaba un millón de dólares esa es la verdad y a mí me llama Carrasco para venir a la selección que se inauguraba en el estadio La Plata con Uruguay y Argentina que nos hizo el milito uno a cero y bueno yo quería estar en la selección me había citado y quería estar quería estar quería estar pero no era fecha FIFA entonces dije que si yo venía si jugaba o si estaba con la selección me iba a cotizar más en el tema ruso o sea mostrarme no lo entendieron de esa forma y bueno me secuestraron por eso pero preguntando por la moneda de la cual yo no la tenía la tenía un entrenador del club me enteré un año después que fueron hasta vinieron hasta acá a Buenos Aires a decirme que estaba todo bien o sea que estuvieron un año siguiéndome a ver si yo tenía plata de esa plata o algo por el estilo y nada después me tuve muy buena relación con ellos quedé con excelente relación igual bueno o sea fue estuviste ahí nada me imagino que la verdad nunca me pasó eso una situación desagradable que te gatille imagínate en el 2003 si en el 2024 te pone así imagínate en el 2003 si 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 que locura que locura guerra de nadie si si la verdad que increíble no 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 yo no pude dormir en un hotel yo tuve que dormir en la casa del consul que locura porque se me llevaba en el hotel me limpiaba me acompañé hasta dentro del avión que locura y Seba y después de esa locura es que retornas a Huracán ahí volvés a Huracán no no yo me fui a Huracán y no volví nunca más ah no volviste pensé que habías tenido dos periodos ahí y no 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 volví nunca más seguí haciendo mi carrera ajá y después de Rusia que viene entonces Alianza ya ahí o no Alianza Lima salí campeón con Alianza Lima hubo paros de jugadores de fútbol justo cuando fui salimos campeones pero al último había paro así que se había tomado un kilómetro interesante y nada me volví para acá me volví para acá me volví para acá para Buenos Aires estuve en el Paranil después me fui a Ecuador después volví a Albocibi y ahí empecé a a girar por el mundo y te retiraste ¿y te retiraste en qué equipo se va? en Maipú de Mendoza en Maipú de Mendoza es hermoso oh hermoso Mendoza es algo encantador siempre digo lo mismo tengo tengo un amigo tengo un amigo ahí en Mendoza así de una fábrica de chocolates lo conocí en un viaje ahí viste que tal la vida es así vas conociendo gente pero no he ido a Mendoza en realidad lo conocí en un viaje tenés que ir y te ir a la montaña tenés que ir a la montaña una caballita a la montaña ahora en invierno llenate con leña que hermoso un Malbec una salida allá afuera me viene a la montaña y está sogo que grande Seba y cuando llega el retiro que como hace un jugador para lo venías asimilando es difícil de asimilar contra la gente no asimilaba yo la verdad que no me empezó a dar más el cuerpo me desgarré el posterior volví a los 21 días y me volví a desgarrar y ahí dije se terminó fui muy para mí yo igual quería dejar yo me retiro en febrero del 2013 y yo en el 2012 ya no quería saber más nada no 2012 me retiré yo y en el 2011 yo ya quería dejar y seguí porque me pidió la gente que siguiera que siguiera que siguiera yo ya no quería dejar más nada mi viejo me llamó por teléfono y me dice anda a jugar no jodas todavía te da y yo ya no quería dejar más nada ya las pretemporadas ya me estaban pesando demasiado los viajes no quería dejar más nada que eran viajes muy largos ponerle Mendoza a Buenos Aires para jugar 15 horas ir al sur 24 horas para ir 28 horas para volver en Bondi en Argentina y ya el cuerpo no me daba si jugábamos entre paneles si íbamos a a Comodoro Rivadavia teníamos 24 horas para ir el partido y 28 o sea te perdías 3 días en viajar jugar y volver una locura volver de ese viaje con mi peso los dolores y mi edad era complicadísimo vivía a pinchazo limpio y la verdad que no estaba bueno la pasaba bien dentro de la cancha de fútbol la pasaba bien entrenando pero después es como que todo me costaba ya no concentraba con los compañeros porque no era tan acogedor la concentración más que nada de las camas porque eran cuchetas entonces me dejaban ir a dormir a mi casa con Leo Díaz así que vivía en el departamento de enfrente parquero de Huracán de Independiente Campeón y nada era como que no estábamos en el grupo o sea estábamos en el grupo pero como que no estabas o sea la concentración no la pasabas solo cuando viajábamos y estaba medio no me cerraba mucho pero bueno al final seguí jugando hasta que me agarré y dije sí ya está ya está mi cuerpo me dice que no da para más y ahí ¿cómo lo tomás? claro porque yo por ejemplo tengo un amigo que jugó en Centroamérica y jugó no lo voy a nombrar pero jugó por supuesto en algún equipo profesional y hoy está laburando pero en un momento claro se retiró y se encontró con no sé ¿qué hago? es viejo para el fútbol es joven para la vida exacto entonces es un desnivel muy grande a mí en nuestra época era o fútbol o estudiás o estudiás o fútbol las dos cosas de la mano no van te decían y ahora es al revés o sea va todo de la mano exacto entonces vos te entrenabas para jugar y tu cabeza estaba para jugar no estaba para pensar en otra cosa pensar solo jugar claro cuando te retirás decís o soy entrenador o intermediario yo me había recibido de entrenador pero me gustaba más la intermediación estar con el jugador poder hablar pero bueno llega un momento que nada también pero bien con el tema de entrenar estuve en Cerro comenzamos al descenso y yo qué sé yo en este momento estoy con con un objetivo que prefiero vivir para para mi familia como siempre lo hice pero estar tranquilo si sale todo esto bien como viene saliendo lo del canal tener mi trabajo y generar ahí soy mi propio dueño hago las cosas a mi modo a mi manera con mi familia al lado me parece que después de la ida de mi vieja obviamente que la vida te pone la pone complicada la vida pero bueno hay veces que te gustaría que que las cosas buenas te hubieran aparecido ponerlo cuando estaba con mi vieja en algunas cosas y no que te parecía poner la oportunidad como ahora que nos salió por ahí el barba pone las cosas en su debido tiempo pero me hubiera gustado que fuera antes y ahora aparece esta oportunidad y obtener dos chances o lo haces bien o te mandas el moco de tu vida y me parece que está bueno hacer las cosas bien que aprender de tus lugares y prefiero laburar para mí y estar tranquilo y con mi familia sin joder a nadie que estar trabajando en un lugar a veces con la presión de no sé si los resultados no salen si esto no sale si el jugador que llevaste a un lugar no funciona o tiene problemas familiares o no rinde son muchos paréntesis que siempre estás corriendo para ayudar a los demás y el día que a vos te toca tener una situación complicada y los demás no están exacto sí, sí por eso viste que los amigos uno cuando va creciendo se va dando cuenta que los amigos son pocos se cuentan con con una o sea los cinco dedos capaz que le sacas algún te sobran el dedo sí, te sobran claro sí, sí, sí sí, sí contá conmigo para lo que precisen pero en realidad cuando la frase esa mirá que estoy a la orden el primero que te lo dice porque es el primero que te va a fallar no olvidate claro, claro yo estoy ahora colaborando con Ariadne en el canal que está conmigo que también es periodista sí y eso más o menos me tira un par de tips para poder viste encarnelar la nota obviamente que se puso el concurso en el canal viste la repito el canal del Uru Mortio para que te suscribas a lo que voy sí, sí lo tengo lo tenía acá para para que se apagó ahora igual no se va a ver porque está lejos pero sí que estás con el habano ahí para sí a lo que voy es que te decía Nacho Ariel es una persona que apareció que no éramos tan tan amigos conocidos pero bueno gracias a él estamos en esta locura ahí está te suscribiste vos Nacho al canal mío sí, sí, claro mirá que estamos ahí para llegar a los miles falta poquito tenés 722 sí 723 723 723 y subiendo episodio especial y bueno y se viene la de la de Lugo ¿no? la de Lugo se viene el viernes que es tremendo ¿no? porque no cualquiera tiene la de León ¿eh? ¿vos decís? no de León no es no es tan a ver sí ha dado notas con algún periodista pero no no es que no es un tipo que dé muchas notas por eso bueno él te dirigió a vos ¿no? él fue compañero mío compañero ¿verdad? sí a mí me subió con 17 años yo me sentaba al lado de Lugo ¿y en qué año estamos hablando 90 y cuánto 90 y... 93 y 94 claro que estaba con el Puchero Piazza él de jugador claro y en el 92 ¿vos estabas en ese plantel? no 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 claro claro yo estaba en la tribu bueno estaba en el Ámsterdam ahí va ahí va porque es así Nacional sale en el 92 no yo estaba en la Colombre en el 92 sale campeón con con el gol de Del Valdés claro bueno yo estaba en la tribuna que justo le estaban cantando al Deli y bueno salimos campeón y en el 93 yo estaba en la Máster y nos dan la vuelta a ellos claro sí ahí comenzó bueno ahí estuvo esa época de los años de Peñarol y mirá vos yo claro yo me acuerdo de ese equipo del 92 que jugaba este jugaba bueno Sarabia Juverlemo Edison Suárez Gutiérrez Edison Suárez Antonio Vidal González Deli Valdés el argentino sí sí era un equipazo este pero no me acordaba de que León estaba ya o sea estaba en el 93 ahí con Piazza con el Puchero o sea estaba ya en el retiro ¿no? De León más o menos claro llega el chino salvá después y nada ahí va sí llega el chino y bueno yo me sentaba al lado del Hugo hay historias que le vamos a contar el viernes que van a estar muy buenas el viernes claro el viernes vos pusiste un adelanto el viernes sale la nota no 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 el viernes va en vivo va en vivo en vivo en vivo la nota mañana grabamos a Rubén Sosa al principito oh sí qué valor un genio alegría alegría un genio también fui compañero de Rubén de los mejores jugadores que vi que vi que he visto de las mejores pegadas que he visto la pegada es espectacular es algo es espectacular no porque digo porque sabes lo que sabes lo que pasa muchas veces que yo esto lo comentaba en mi canal o en algún programa que me ha limitado que muchas veces al aparecer estas bestias en un momento como por ejemplo Suárez que es un asesino del gol y una cosa de loco es tipo como Messi o sea es un tocado viste es un tipo tocado pero claro aparecen estas bestias y por la generación y por la generación mía por lo menos no las generaciones de ahora algunos amigos míos se olvidan de lo de atrás y es como que lo de atrás era todo viste era todo malo y en realidad Nacional campeón en 88 Peñal campeón en 87 Uruguay campeón de América con Francescoli con Rubén Sosa o sea no es que a ver espectacular lo de Suárez lo de Cavani lo de Tabari la selección todo bonito es cierto pero para atrás hay mucho también muchos valores bueno de León hay que hablar multicampeón con Nacional multicampeón con el gremio además un tipo sin cassette a ver voy a verla porque me imagino una nota muy sincera diciendo lo que piensa va a estar bueno así que nada Seba el Uru Morgio el Uru Morgio así se llama el Uru Morgio el Uru Morgio no te quiero robar más tiempo ya vamos casi 40 agradecerte insisto no te conocía te mandé un mensaje he mandado una cantidad de mensajes a otras personas no recibí respuesta me respondiste enseguida pasamos el contacto me volviste a responder y te tomaste el tiempo de después de todo el día del trajín que llevamos tomarte un tiempo en la noche para hacer esta nota así que lo que me queda es agradecerte suerte no te voy a desear porque yo creo que te voy recontra bien con el canal así que nada la verdad que es un placer hablar contigo que insisto de chico consumí mucho fútbol uruguayo fútbol argentino a ver Patuta Morquio es un nombre muy conocido para mi generación por lo menos para la generación mía era un referente de esos tipos que decían oh Morquio Juan Morquio se le va a complicar los nueve primero que nada Nacho agradecerte a vos por darme en tu canal los minutos tiempo poder hablar poder intercambiar opiniones y nada me parece que a ver hoy salió la nota estuvimos medio complicados con los tiempos pero salió estaría bueno que otras personas que me hayan llamado les diga que sí que no había problema pero hay veces que no la gente no entiende o sea uno siempre tiene tiempo y está predispuesto a hacer las cosas por eso atiende para hacer las cosas porque me parece que una nota te hace bien a vos me hace bien a mí me hace bien a todos saber las cosas y manejarlos bien pero bueno y la gente se enriquece también la gente se enriquece la gente no es lo mismo que salga qué sé yo Julio Rodríguez que salga Patuta Morquio o sea la gente no a ver siempre siempre está el tema de la buena leche papá que hiciera un programa y mala suerte todo bien hicieron plata la verdad que lo felicito pero tranquilo no da a ver yo te digo la verdad yo estoy por otro lado yo quiero que la gente se divierta que no venga viste a sentir el palo yo creo que la gente se divierta la pase bien que contemos anécdotas que sea algo distinto que además te enriquezca como persona como ser humano el otro día vino el Vasco Stolasa digo hablamos de la vida está para salir también el Chango Faldania digo jugadores de primera está para salir el Duca está para salir como ves Andújar hay infinidad de jugadores que están para salir ¿entendés? y que está todo a un lado y todo siempre es en pos de pasarla bien en pos de reírte en pos de que la gente le caiga bien y entienda algunas cosas que se entretenga un rato también tal cual el que mira Nacho yo te voy a decir algo hay veces que puedes hacer mucha plata la plata se va ¿sabías? la plata se va lo único que te queda en la vida son los contactos y la información si vas a tener contacto y la información nunca te va a faltar nada de eso olvidate vas a estar siempre de otro lado no pero a ver vos sos culo vos podés usar una persona una vez la segunda vez papá que me podés usar la tercera no va a estar y la plata se te va a ir porque no es para siempre se gasta sí 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 o a veces hay gente que no le disfruta la guarda y y y se la gasta otro también o sea el tema es ese sí sí el tema es es así es así el universo yo tengo una teoría con con el tema de viste bueno acá en Uruguay vos sabés está el 5 de oro y ahí en Argentina hay otras loterías y eso y yo jugaba bastante el 5 de oro y hace mucho que no juego a veces juega alguno ahí porque un día dije pa loco ¿por qué? porque la verdad yo estoy bien o sea tengo mi familia tengo salud tengo trabajo no me quejo estoy bien no tengo no tengo necesidades entonces digo ¿y por qué quiero más? ¿por qué quiero más plata? ¿de dónde viene esa plata? y cosas mías capaz que estoy bastante tomado pero digo esa plata ¿de dónde viene? no es una plata que si si gano el 5 de oro 3 millones de dólares fue lo último que ganaron si gano el 5 de oro estoy agarrando un dinero que en realidad es como que viene del universo yo no me lo gané ni siquiera es una herencia o sea viene de arriba de la lotería de la suerte y digo a la gente hay que ayudarla Nacho no no pero si viene pero si viene ese dinero digo que yo no me lo gané que vino de la suerte es como decir vos yo o ayudás o si no yo creo que el universo en algún momento te la cobra porque es es un dinero que no viene del esfuerzo entonces dejé jugar a ver cosa mía dejé jugar porque dije si estoy bien ¿para qué quiero más plata? está buena está buena si vos me decís a mí el día de mañana si es Eba estás a tope querés estar un poco mejor y la verdad que si es para poder darle educación a mi familia y para que el día de mañana tengan herramientas herramientas para poder estar mejor el tema de mis hijos obvio todas las herramientas salen así por haber porque se tiene que defender en la vida porque el tema es volver a hacerla o sea yo estuve muy bien volví a estar pato y volví a estar muy bien y volví a estar pato o sea el tema el tema es porque vos estés fuerte de la cabeza para todo o sea el víctima lo da pero hay veces que en la vida aún no está complicado y la pasa con temas de salud de la familia y de mil cosas más hay veces que no nos damos cuenta de eso yo perdí a mi viejo perdí a mi vieja y quedé solo siempre dije lo mismo que era muerto en vida hasta que me rescató mi mujer y la tengo que al lado o sea y para mí es palabra santa yo puedo discutir con ella no podemos llegar a ¿cómo es? a concordar en algunas cosas podemos pensar diferente distinto pero digo eso nos hace bien como seres humanos para ver la mirada del otro y de dónde está parado cosa que hoy es muy difícil pero con un problema de salud y esas personas vos no las podés o sea sabés que tarde o temprano va a terminar mal porque una vez que arrancaste con el tema de la salud uno lucha y pelea para que esa persona te conviene con vos de la mejor forma posible y bien el tema es que sabés que tarde o temprano todos nos vamos a ir el tema es que esa persona no sufra no la quiere ver sufrir esa persona que está sufriendo no te quiere ver mala voz o sea pasan muchas cosas y la impotencia a veces te supera porque no sabés qué hacer entonces sí, tenés plata está bien compraste el pañal sí compraste la enfermera sí compraste la comida sí compraste los remedios sí y todo lo que te estoy diciendo es para que esté bien exacto y la vida de esa persona cómo concurre cómo lleva cómo la va llevando estás sufriendo al sufrir lo parás con la plata no, ¿no? no no se va a reír no exacto siempre va a estar molesta sí enojada sí tenés que entenderla sí te tiene que entender la voz hasta dónde cómo si no se siente bien sabe que la está pasando mal que la tiene que volver a dializar o otras cosas digo no es sencillo a mi padre le apuestaron la pierna también murió para estar en una cama digo hay muchas cosas que no son fáciles en la vida que te tenés que romper mucho la cabeza hay gente que tiene todo y no se da cuenta que en vez de mandar a un familiar geriátrico está bien porque le van a dar muchas más opciones para estar pero va a estar encerrado en un cuarto hablando con otras personas que no son familiares de él y lo conocen y lo tienen que cuidar y vos yendo una vez por semana así cumplí la vi y los otros seis días no pudiste pasar claro digo hay muchas cosas digo yo en eso me siento tranquilo pero cuando tenés problemas familiares de de salud no es fácil entonces digo sí estás bien estás como hasta que la vida te sacuda y el de arriba te ponga a prueba porque dicen que las peores guerras se las da a sus mejores soldados y si te las da es porque vos podés con ellas entonces es complicado tenés una persona que que es una persona adicta ¿te entendés? en recuperación ¿se entiende? digo esto es día a día tenés que estar bien de la cabeza tenés que trabajar tenés que hacer las cosas bien ¿entendés? digo hay muchas cosas que pegan en la vida y pegan de verdad entonces no es fácil no es sencillo eh estás bien me alegro me pone bien ¿entendés? pero siempre hay que cuidar a lo de al lado siempre a la familia esté como esté la tenés que cuidar la tenés que proteger de la mejor forma y estar al lado la mejor forma es estar al lado entonces digo sí ¿sabés lo que pasa? que el día que se van por más que lo lloren no te van a ver por más que le digas yo te voy a decir que no te va a escuchar todo tenés que hacerlo en vida en vida si no te gusta la cosa en vida estás cagado aunque uno diga que está bien y que va a terapia y todo la cabeza te la va a cagar sí, sí, sí te va a pasar tan cura es así bueno Seba no te robo más tiempo que imagino que vas a cenar hasta ahora o vas a seguir laburando no sé pero bueno no te robo más tiempo laburando tenemos una niña adolescente que se me está perdiendo tenemos a la otra que está jugando en su cuarto así que nada la cena arrancará un poquito más tarde pero sí a seguir laburando ahora para el programa de mañana con Rubén el del viernes con el Hugo el domingo tenemos otro o sea venimos gracias a Dios venimos bien la gente acompañando y también la gente nos visita y nos saluda Nacho gracias por todo un abrazo grande lo mejor y estamos hablando y Nacional Nacional